De algunos nos llamó la atención que además del bajo precio de alquiler, no cuentan con un monto específico para la remodelación como se establece en otros contratos. Tenemos el caso del Hotel Jimani, el cual paga 23,728 pesos más ITEVIS, sin monto de remodelación asignado. Fue arrendado a María Esperanza Cuevas Novas el 31 de agosto de 2016 por un periodo de 20 años. Esta hizo un pago inicial de 300,000 pesos y se comprometió a remodelar el hotel y a amueblarlo. El hotel que cuenta con 10 habitaciones, terraza, piscina, bar y restaurante, la noche cuesta 1,300 pesos por habitación. Pero el pago del alquiler que más nos sorprendió fue el del Hotel Guarocuya, localizado en Barahona. En este hotel los arrendatarios pagan una renta mensual de 18,408 pesos, sin un monto de remodelación establecido en el contrato. No, obviamente son cosas que hay que revisar. Hay que asegurarse de que efectivamente cuando se dieron esos contratos no fueron el producto o el resultado de malas prácticas. El Hotel Guarocuya está arrendado a la inmobiliaria Pineda Medina, representada por su gerente Ana Altagracia Medina Medina, esposa del periodista Melton Pineda. El contrato fue firmado en agosto de 2014 por un periodo de 27 años. Según el acuerdo, hasta 2026 durará pagando 18,000 pesos sin Iteris. Se trata de montos que un ciudadano pagaría por el alquiler de una vivienda en la ciudad. En cambio, el Guarocuya cuenta con piscina, área de gazebo marina, tres áreas de restaurante, 74 habitaciones, cancha y discoteca. A este llamamos para ver cuál es el costo de las habitaciones y tener una idea de cuánto genera este hotel propiedad del estado, por el que pagan una ínfima cantidad de dinero de alquiler. Nos informaron que el costo de habitación por persona por noche es de 3,000 pesos y 3,800 dependiendo la temporada y el confort. O sea, actualmente usted tiene el hotel lleno. De mañana para adelante sí. De mañana para adelante lo va a tener lleno. ¿De mañana? Está bien. En el momento que los contactamos, todas las habitaciones estaban llenas y según nos dijeron, es usual que estén así. De manera que es fácil comprender que esta instalación está generando grandes beneficios, privilegios de los que pocos pueden disfrutar. Si hacemos un cálculo estimado, las 74 habitaciones ocupadas, cada una por una sola persona y calculadas al precio más bajo, le genera a la familia Pineda Medina más de 6 millones de pesos al mes, de los cuales solo pagan 18,000 pesos al estado dominicano. Lo que constituye un escándalo y usufructo de una propiedad del estado que debería estar generando más recursos al fisco. Se recuerda que Melton Pineda ha declarado abiertamente que es miembro del Partido Revolucionario Dominicano, organización que fue aliada al PLD en las elecciones pasadas, lo que explica por qué el periodista y su esposa tienen este tipo de privilegios. Con el tiempo, el negocio de los que han hecho contratos con el estado ha sido hacer contratos a largo plazo y buscar la manera de irle comprando pedazos de esa propiedad al estado para revenderlo ya a los precios del mercado actual. Entonces, en ese sentido, el estado, a través de la función política, se deja engañar aquí, allí y allá con gente que son cercanos al gobierno, de turno que sea. Y así hay alguna gente que se ha hecho de buena fortuna con esas propiedades del estado.